Pedro García, cuando usted llega al Partido de Liberación Dominicana, ¿cuál es su intención para involucrarse en actividad política? Y se conoce una parte importante de la estructura del Partido de Liberación Dominicana que usted va a comprometer o que le va a demostrar que usted va a jugar un papel importante en la sala capitular. Sí, muchísimas gracias a todos los que utilizan esta plataforma, este medio digital para comunicarse y permitirnos entrar a través de ella a sus hogares, y a su medio. Nosotros ingresamos ya de manera formal al Partido de Liberación Dominicana en el momento en el que el licenciado Renberto Cruz da ese paso. Fuimos a esa plataforma sociopolítica que nos representa actualmente y fungimos actualmente como presidente de un comité de base integrado por múltiples jóvenes de nuestra sociedad que se han sentido comprometidos con nuestra causa y han decidido sumarse al partido, pues nos abrió la oportunidad de en este momento presentar una precandidatura a regidor por MOCA. ¿Qué usted le está ofreciendo a la militancia a los miembros del Partido de Liberación Dominicana como propuesta para que confíe en usted, para que lo represente en el Consejo de Regidores? Bueno, siempre me he definido como un joven inquieto y de hecho los hechos abran por mí. Ya he participado en diferentes organizaciones, en clubes, asociaciones de jóvenes, en todo lo que nuestra provincia es para allá, y bueno, también en nuestra ciudad de MOCA. Ya he integrado diferentes acciones a favor de la sociedad, a favor del medio ambiente, que nos han dado como resultado el reconocimiento de las autoridades, tanto provincialmente como de manera nacional. Entonces, nosotros lo que queremos es eso, la oportunidad de continuar haciendo lo que sabemos hacer, que es servir desde cualquier posición que hemos ocupado, y tenemos el respaldo de una plataforma, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, que se llama Impulsa. Impulsa es la plataforma sociopolítica número uno, dirigida por Franklin Rodríguez, quien en el periodo de gobierno de Lionel Fernández, fue yo, bueno, como ministro de Juventud. Y es la persona que representa esta plataforma, y a través de Alvin García, quien lo involucra de lleno en lo que es esta plataforma, llegamos a ocupar la coordinación provincial de ella. Entonces, los jóvenes, viendo nosotros, esa representación, han augurado éxito a nuestro proyecto, y han sumado voluntades para tener una mejor nación, y sobre todo una mejor Moca, que sabemos que es posible. Los ciudadanos de Moca aspiran a mejorar la caída de vida, a que haga mejor saneamiento, que se crean vulvares, que haga una ciudad moderna en nuestra provincia, en nuestra provincia de Pallá, somos la capital de la provincia de Pallá, el municipio de Moca, pero Moca, en el periodo 2020-2024, necesita que los candidatos, los líderes políticos, le hagan propuestas de cambio. ¿Qué tiene usted en su mente para ofrecer, mejorar la calidad de vida, y que se producan cambios en la sociedad mocana? Bueno, fíjate que nuestras propuestas van en consonancia con lo que acabas de mencionar varias veces, que es la palabra cambio. Realmente, lo único constante en el tiempo es el cambio. Y yo entiendo que Moca ha estado en un letargo de por lo menos cuatro años actualmente, y no ha evolucionado. Se puede ver en sus calles, se puede ver en cada rincón. Moca necesita una evolución. Y nosotros entendemos que nuestras propuestas van a empujar, van a impulsar ese cambio que la sociedad, pero que sobre todo los jóvenes, quieren ver. Para uno sentirse orgulloso, para uno sentirse que vive en una ciudad, y llevar ese orgullo. Porque es lo más interesante. Yo que he tenido la oportunidad de compartir con diversos jóvenes de diferentes ciudades, de diferentes países, al momento de tú escuchar, cuando se expresan a través de su ciudad, tú debes de ver ese brillo en los ojos. Y yo siento que Moca carece de eso. Realmente, nuestra propuesta va en consonancia a crear oportunidades para los jóvenes, en mejorar algunas situaciones como el tránsito, el medio ambiente, promover el reciclaje, basarnos en lo que es la educación continua y permanente en nuestra sociedad. Y sobre todo, articular todas las acciones necesarias para tener una mejor ciudad. Por ejemplo, situaciones que se puedan enfrentar en cada una de las comunidades que nos representan y que nosotros dignamente iremos a representar en la sala capitular. Yo entiendo que esa es la labor de todo legislador municipal. Ser esa voz, ser ese defensor, no ser un ente, un letargo cimiento de cuatro años donde no articule nada desde su posición. Un mensaje final de motivación a los jóvenes del municipio de Moca. Exhortar a todos los jóvenes que desean llegar a la política que pretenden, que primero asuma un compromiso social. Así pues, nosotros lo hemos hecho desde pequeño, desde joven, vengo del sector cooperativista, donde a través de la educación y sobre todo la economía social y solidaria, he aprendido que tenemos mejores resultados cuando trabajamos en equipo, cuando identificamos causas y situaciones que tenemos en decremento común y podemos articular y sumarnos para buscar una solución. Yo entiendo que la asociatividad siempre será el mejor mecanismo para nosotros darle respuesta a esos problemas que nos atacan en la comunidad. Así, joven, que te invito en este momento a asociarte, a integrarte a clubes, a crear tu propio movimiento en favor de las causas, a asumir una bandera que promulgue la defensa de una situación en tu alrededor. Porque, como decía Juan Pablo Duarte, jóvenes, súmense, jóvenes, agrúpense. Entonces, entiendo que tenemos que responder a ese llamado. Porque hoy estoy yo aquí, mañana, que será interesante de ver que más jóvenes se involucren a la política, que seamos ente de acción y de decisión.